Música Tenemos un problema de proporción Nada más tenemos que observar Si utilizan una variación directa O una variación inversa Bueno, dice que para terminar un mueble Dos carpinteros Tardan 8 horas Así que, bueno, están relacionando En este caso, carpinteros O cantidad de carpinteros Entre tiempo O lo que tardan en hacerlo En este caso Dos carpinteros Duran 8 horas Y dice aquí, en cuanto tiempo tardarían En el mismo mueble 5 carpinteros, o sea que aquí va La columna de carpinteros y me preguntan Que en cuanto tiempo lo voy a terminar Obviamente, si aumento La cantidad de carpinteros Aquí no va a aumentar el tiempo Sino debe disminuir Porque va a haber más gente trabajando en el mismo mueble Y obviamente lo tengo que terminar antes Así que, si aquí aumenta el tiempo Aquí en lugar de aumentar Perdón, si aquí aumento los carpinteros En lugar de aumentar el tiempo Tiene que disminuir Así que utilice una variación inversa Así que la forma de acomodarlo va a ser De esta tabla Yo lo voy a acomodar así Voy a acomodar dos quintos Igual Y no voy a poner 8 aquí O sea, si no voy a ponerlo al revés Voy a poner 8 entre x Esto está al revés Porque si esto aumenta Esto va a disminuir Así que para ponerlo en el sentido de que crece O sea, como esta cantidad va a ser más pequeña que esta O sea, lo tengo que poner de aquí para acá O sea, de x para acá Siempre en una variación inversa Esta se pone igual y la otra se invierte Y en base a esta es lo que vamos a resolver Aquí tenemos la proporción Así que vamos a resolverla Se multiplica cruzado 2 por 8 da 16 Es igual a multiplicar esto 5 por x Despejamos la x Así que este que está multiplicando Lo paso para acá dividiendo No importa el sentido Si la x hubiera estado acá o acá Como es una igualdad lo pueden voltear Si no les gusta que la x esté del lado derecho Hacen esta división y va a ser 3.2 Así que la cantidad de tiempo Que termina en el mueble 5 carpinteros Es 3.2 horas Porque la unidad de tiempo fue horas En este problema tenemos que un automóvil Necesita 18 litros de gasolina Para recorrer 148 kilómetros Así que la relación existe De litros Por kilómetros Y dice que para 18 18 litros necesita 148 kilómetros Y hace la pregunta ¿Cuántos litros necesitará para recorrer 562 kilómetros? Entonces aquí van kilómetros Va de este lado Y la pregunta es ¿Cuánto va aquí? Observemos Si se va a utilizar una variación directa O una inversa Aquí obviamente Si tú aumentas los kilómetros Vas a necesitar más gasolina Así que la variación aquí Si es Son directamente proporcionales Así que los vamos a poner igual De esta tabla que tengo aquí Como este va a aumentar Y este también tiene que aumentar Entonces voy a poner 18 entre x Como es una variación directa No se voltea nada Todo se pone exactamente como está en la tabla Y resuelves esta proporción Bueno ya saben que siempre utilizamos Cruzado aquí Multiplicas 18 por 562 Va a ser igual a 148 por x Multiplicando estas dos cantidades Sale 10,116 Igual a 148 x Este que está multiplicando Pasa para acá dividiendo Y haciendo esta división Nos va a quedar aquí 68.35 En este caso son litros Así que va a ser litros Esa es la respuesta Necesito 68.35 litros Para poder Que el carro recorra 562 kilómetros Por último tenemos este problema Dice que el corazón de un hombre adulto En condiciones normales Bombea 5 litros de sangre por minuto Y cuantos litros de sangre Bombear en un día Bueno aquí hay que Observar primero la relación O identificarla En este caso Menciona litros Obviamente de sangre Y el tiempo En este caso El tiempo son minutos Los vamos a poner Y dice Para 5 Litros Obviamente Esto lo hace En un minuto Y la pregunta es ¿Cuántos litros bombeará? Aquí no sé cuánto es Pero en un día Y un día Lo tengo que escribir en minutos Así que Bueno recordando aquí es Un día Pues obviamente son 24 horas Bueno anda poniendo aquí mal 24 horas Y a su vez Una hora Son 60 minutos Obviamente lo que tengo que hacer es convertir Un día a minutos Por eso tengo Estas dos igualdades Bueno escribo Un día Utilizando el proceso de conversión Voy a escribir estas igualdades aquí La idea es eliminar la unidad de día Voy a escribir esta primero Es la única que relaciona día En este caso con horas No son minutos Pero en la que sigue Si puedo relacionar hora con minutos Así que primero escribo Un día Y arriba iría 24 horas Cuando hay una unidad arriba Y otra abajo Se elimina Y luego Bueno aquí Todavía no voy a multiplicar Sino ahora me quedan horas Y voy a escribir La de abajo Pero como horas está arriba Esta la tengo que escribir abajo Y arriba iría 60 minutos Bueno ya De unidad de día Aquí se eliminó Aquí me quedaron horas Pero luego la elimino Y me quedo finalmente minutos Así que tengo que multiplicar todo esto Es multiplicar 1 por 24 por 60 Y la respuesta De un día a minutos Va a ser de 1440 minutos Bueno entonces Un día en minutos Son 1440 minutos Y obviamente Si aumentas El tiempo Pues va a bombear Más cantidad de litros Así que Son directamente proporcionales Así que los vamos a pasar En una tabla exactamente igual Ok aquí lo tengo en limpio Así que resuelvo Multiplico esto Me va a salir 7200 Y si multiplico esto Pues nada más Sale x por 1 Sale x Así que directamente Obtengo el resultado Me preguntaban ¿Cuántos litros? Ah pues en un día Va a bombear 7200 litros Esa es la respuesta